Entonces, nunca la había desmaquillada, ella siempre súper peinada y súper arreglada, ¿no? Entonces, yo tenía granitos y utilizaba braques, tuve una adolescencia de esas súper comunes, ¿no? Y mi abuelita me decía, nena, píntate los labios, aparte tenía una ceja yo de aquí a acá, ¿no? Así, píntate los labios, arreglate un poquito. Y ella me regaló mi primer ángel face, que aparte, obviamente, había dos tonos y me quedaba blanco, ¿no? Entonces, era yo un pambazo, técnicamente. Y me regaló un brillito, bueno, era un labial que todavía existen. Digo, las mujeres que andan por ahí no van a saber entender que eran unas barritas que tenían florecitas y eran de colores, verde, azul, amarillo, y cuando te los ponías se volvían rosas o del color de los labios. Así empezó mi historia con el maquillaje. Yo me maquillo técnicamente desde los 10 años. Yo soy licenciada en Artes Escénicas, egresada en el Instituto Nacional de Bellas Artes, como ejecutante de ballet clásico. Ahí llevé una materia que se llamaba época. Y en esa materia que se llamaba época, nos enseñaban todo lo que era el peinado de la época, junto con cómo se hacían los ojos, cómo era el tono de la base de maquillaje, cómo se fabricaban el rostro para lo que en aquel momento era una tendencia. Los hombres en el siglo XVI se maquillaban los labios y se pintaban y se ponían rubor. Toda esta historia del maquillaje, también se supone que el maquillaje empieza en Egipto, pero la verdad es que no es tan exacto. Los egipcios se ponían una tiza negra abajo de los ojos para evitar el reflejo de la luz del sol en la cara. Entonces, bueno, esa era más o menos de lo que se trataba la clase, porque nos ponían, bueno, en el año cincuenta y tantos nos daban un texto y de ahí íbamos desarrollando, tenemos que estudiar y desarrollar el vestuario, el maquillaje, el peinado, etcétera, etcétera. Al paso de los años, pues seguí siendo bailarina, viví en España, bailé en España, me regresé a México y me casé. Me casé y dejé de bailar. Me curé ahí de una enfermedad, también por eso dejé mi carrera como bailarina. No la dejé tanto por casarme, sino por mi enfermedad. Y pasaron los años exactamente, después me volví mamá, entonces fueron pasando como más años. Y un día me dice mi marido, oye, ¿sabes qué? Que tengo ganas de hacer la carrera de medicina, o sea, terminar mi especialidad, el día era médico, hacer mi especialidad. Y necesito que te pongas a trabajar. Y yo así de, ajá. Y como, ¿de qué? Tiene más de seis años que yo no trabajo. Y me dijo, pues no sé, pues digo, sí, ahorita voy a llegar a Bellas Artes después de seis años y quince kilos más. Les voy a decir, oigan, quiero regresar a bailar, ¿no? Y me van a decir, sí, claro, pásele, está usted en su casa. Entonces, ¿no? No, este, se me cerró el mundo, la verdad. En los años de adolescencia yo maquillaba a mis amigas para sus quince años y esas cosas. Y, pero lo hacía como una cosa de amigas. Después fui como haciendo retrospección y fui dándome cuenta que maquillé a primas para sus quince años que eran mayores que yo. Entonces, si ellas tenían quince, ya tenía trece o doce. Y luego también maquillé a primas para sus bodas. Y cuando empecé a estudiar maquillaje, les dije, oigan, mándenme las fotos para ver qué cosa les hice. Porque, pues no era lo mío. Es algo que tengo muy natural. Y cuando el marido me pide que estudie, que haga algo para apoyarlo económicamente, porque tenemos una familia, tenemos dos hijos. Y, bueno, pues ser residente, les bajan el sueldo, etcétera, etcétera. Tienen una beca nada más. Ahí decido yo, con ayuda de mi psiquiatra y de mi psicólogo, porque entré en una crisis espantosa. Decido, porque sí, sí estoy loca con la silla. Ya tengo mi... Ya tengo certificado. Ya soy loca certificada. Este, me dijo, este, pues, busca algo que te guste. Y un día maquillándome afuera de su consultorio, esperando lo que se me hizo tarde, me empezaron a preguntar las chicas, oye, qué bonito te haces la ceja, oye, qué bonito te maquillas, oye, no sé qué. Y él se quedó viendo como por el circuito cerrado, que se me acercaban ellas y yo les explicaba. Y cuando entré en la consulta, me dijo, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué les estabas diciendo a las chicas? Le digo, ah, es que se me hizo tarde y no me maquillé. Y me dijo, oye, ¿a ti te gusta mucho? Me dice, siempre te he visto que te maquillas bien. Y dije, ah, sí, pues sí, sí me gusta. Le digo, me gusta arreglarme. Y me dice, ¿y por qué no te dedicas a maquillar? Y yo, ¿cómo crees? Yo nunca he estudiado eso. Y aparte, yo tengo muy mal carácter. Y yo no tengo tolerancia con las mujeres. Yo no me veo en un salón de belleza o en un lugar así, con mujeres, ¿no? Me dijo, yo creo que sí puedes. Tienes mucho talento. Y yo creo que sí puedes. A la semana, como cosas, como diosidencias, o como cosas de la vida, un amigo, uno de mis mejores amigos es estilista, Juan Narváez. No sé si alguno de ustedes lo debe conocer. Tiene muchos años en este medio. Me habló por teléfono y me dice, oye, ¿qué pasó? Me dice, fíjate que tengo pagado un curso con Bernardo Vázquez. Yo a Bernardo ya lo conocía por cosas del teatro en la Ciudad de México. Y se ve su trayectoria. Él es el que hace todo lo que es época vestuario y todo de caracterización de todos los musicales que se hacen en el DF. La Jaula de las Locas, El Rey León, ta, 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 ta. Digo, si se meten en sus redes sociales van a ver todo lo que ha hecho y es un gran artista. Y yo los conocía por eso, por el teatro. Y me dice, oye, pues yo ya pagué un curso con Bernardo Vázquez, viene a Veracruz, ya pagué el hotel, ya pagué todo y no puedo ir. Y eso fue semanas antes de que lo había hablado con mi psicólogo. Y le dije, no, pero es que yo no tengo como el carácter para tratar con mujeres. O sea, bailar con ellas sí, pero no. O sea, yo me arreglo como a mí me gusta, pero arreglar otras mujeres tiene su toque y tienes que tener una personalidad. Para ello. Y no creo ser tan tolerante. Y me dice, bueno, en eso mi amigo me habla la semana. Y me dice, es que ya lo pagué, ya tengo el hotel pagado, ya tengo todo. Yo te pago los camiones. Me dice, pero toma el curso y luego tú vienes y me lo explicas. Y yo así de, ajá. Yo trabajé en su salón. Antes de esto yo trabajé en su salón. Y, este, pero secando el cabello y preparando, lavando cabezas y la recepción. Y de repente me decía, oye, ponle la pestaña a la clienta. Oye, delínea a la clienta. O sea, realmente yo no me dedicaba a eso. Fui a ese primer curso y me enamoré del maquillaje. Me enamoré del maquillaje. Este, también aquí hay un breve paréntesis que me salté. Mientras mi enfermedad, este, yo tuve cáncer de ovario. Este, recién casada. Mi pasatiempo era ver, en aquel momento empezaban las beauty bloggers en YouTube. Y empecé a ver a las bloggers. Y intenté volverme una. Pero la verdad es que en cámara, pues, sí se me notaba. Ya se me está empezando a caer el cabello. Ya estaba yo como muy visible. Y, este, empecé. De hecho, por ahí en YouTube existe todavía un video en el que hablo de productos para la piel. Fue mi primer video y último porque de ahí salí embarazada. Pero durante mi enfermedad, que duró siete meses, este, porque se detectó a tiempo, ahí fue cuando mi marido, yo en cama todo el día, porque todo el cama me la pasé el embarazo, mi primer embarazo, ahí fue cuando mi marido... Me empezó a pedir por internet maquillajes. Y decían en la zona de oncología que yo era la enferma más guapa, porque siempre llegaba yo que con la pestaña y con otro nuevo look y todo así. Pero era más bien como terapéutico. Y ahí fue que ya, regresando a que estudié con Bernardo Vázquez, empecé, me enamoré del maquillaje, me enamoré, me di cuenta de que es un gran negocio. Yo no lo he expandido tanto porque tengo dos hijos que son mi prioridad, pero es una cosa que me encanta. O sea, de poner un estudio en forma grande, aparte que la economía no está como muy por ahí, pero hice mi estudio en la casa de ustedes, que es donde estoy ahorita sentada. Y la verdad es que al principio maquillé 80 mujeres gratis. Hice mis prácticas. El maestro me despegó 25 mil pestañas. Y cada vez que iba a un curso con él, me aventé cinco cursos con él en Veracruz. Me fui haciendo de mis cosas. Empecé con maquillajes muy económicos. Y de ahí empecé a comprar ya producto de otra calidad. Después empecé a tener donaciones de primos y de amigos. Y me fui haciendo de un kit bastante grande. Tengo dos muebles llenos de maquillaje. Y ahí empecé. Ahí empecé realmente con el maquillaje. Y hice una especialización en novia con Cristina Cuellar. Y pues bueno, en resumen, ni tan resumen porque creo que ya me aventé un buen rato. Pues esa es mi historia con el maquillaje. ¿Me quieren preguntar algo? Sobre técnica, también sé. Perfecto, Marta. Marta, bueno, pues antes que nada te nos adelantaste. Efectivamente, te queremos dar la bienvenida como colectivo FX, Fotógrafos de Jalapa. Un gusto que estés aquí con nosotros. Seguramente una charla entretenida, leccionadora. Ya nos contaste, pues creo que a detalle, tu inicio en la cosmetología o el, no sé, esta situación del making of, del maquillaje. Y cómo se da, a lo mejor un poquito incidental, ¿no? Graduada de ballet, de bellas artes, por lo que estabas comentando. Una enfermedad, bueno, la boda, la enfermedad, después los hijos, y cómo te acercas finalmente de manera un tanto, pues a lo mejor, accidental o fortuita a este mundo que, como bien señalas, apasionante del maquillaje. Yo tengo algunas preguntas, seguramente mis compañeros tendrán otras. Y bueno, yo más que preguntas, aparte de darte la bienvenida, quisiera que nos comentaras cómo compaginas esta actividad, obviamente con la actividad de ser, ¿cómo se llama? Madre de familia, de ser esposa. ¿Cómo puedes compaginar esto, siendo que el maquillaje, obviamente, muchas veces requiere de tiempos, inclusive sábados y domingos, ¿no? Bueno, la verdad es que tengo la fortuna de, que ahorita no está aquí, mi fortuna está en Tijuana, Baja California, trabajando, que es mi marido, que él, siempre tratábamos de las agendas como que él estuviera presente los fines de semana, o sea, que no trabajara los fines de semana. Cuando tocaba los fines de semana, pues eran los abuelos, tengo a mis padres vivos, gracias a Dios, y ellos me han apoyado con el trabajo. Tengo un gran equipo de peinadores, yo soy la única que maquilla, tengo un gran equipo de peinadores, tengo tres que trabajan conmigo, y la verdad es que tengo dos niños fabulosos, que la verdad, ellos saben, ellos mismos me dicen, ya te vas a ir a trabajar, mamá, ¿por qué trabajas tanto? ¿No? Los fines de semana. Intento ir como equilibrando mis agendas para que uno de ellos no se queden solos, y otra para poder trabajar. Normalmente, cuando más trabajo son los viernes y los sábados, alguna boda cristiana por ahí un domingo, y la verdad es que he jalado de toda mi familia, porque digo, también mis papás tienen una vida social, y de repente tienen un evento, y de repente no tenía ni marido, ni papás que me ayudaran, y pues también mis primos, por ahí anda una de ellas, mi prima también algún día se vino a jugar Nintendo con mis hijos mientras la prima loca trabajaba. Pero sí, son jornadas a veces brutales, de cinco de la mañana, porque les encanta casarse a mediodía. Yo, es una cosa que no acabo de entender. Y empezamos tres, cinco de la mañana, para que la boda sea a las once, doce del día, a las diez las fotos a veces. Híjole, yo la verdad es que no soy muy partidaria de las bodas de día, pero bueno, ojalá pues se presta por el clima, y rogándole a Dios que no llueva. Pero sí, así es como lo hago. También ellos son, también mis hijos, les digo, son muy tranquilos, y admiran lo que hago, y lo entienden perfectamente bien. Los dos maquillan. Ya luego les enseñaré algunas fotos, pero los dos, les haré llegar unas fotos por medio del grupo que tienen, alguna foto de mis hijos maquillando. Los dos maquillan, a los dos les gusta, y les parece interesante. Aparte lo ven como, ay, es lo que hace mi mamá, ¿no? Acabas de mencionar algo muy importante, que son precisamente los eventos, el maquillaje para eventos, las bodas, los 15 años, estas complicaciones que pueden presentarse tanto para el maquillista, como para el fotógrafo, sobre todo porque a veces las fotos son en exteriores, y obviamente tenemos el tema del brillo en la cara, del sol muy fuerte, luces contrastantes. Me imagino que trabajas diferente, me imagino, dependiendo de estas situaciones que pueden enfrentarse, si la boda va a ser en exterior que en interior, o igualmente tendrá que ver también el tipo, me imagino, también de vestuario, ¿no? Platícanos al respecto. Hay que equilibrar muchas cosas. Normalmente yo sí le pido a, normalmente cuando llegan conmigo ya tienen el fotógrafo, casi siempre. Entonces intento, conozco a la mayoría de fotógrafos, o tenemos alguna relación de trabajo, o los conozco de oídas. Intento ponerme de acuerdo con él, y saber qué tipo de lente usa. Yo estudié, yo trabajé en una productora durante cinco años, entonces más o menos le sé. Estudié iluminación y escenografía. Entonces más o menos le sé y le entiendo. Y más o menos busco también cómo va a estar el clima, porque también no es fácil. Hay que convencer a la, de repente llegan, yo odio Pinterest, o sea, es muy buena aplicación, pero llegan y te dicen, me quiero ver así, y yo así de, ajá, ¿no? Es de sí, pues sí te quieres ver así, pero, a ver, puedo ir sobre los mismos tonos, tú vos desde día no te puedo hacer algo así, pero sí le puedo bajar un poquito el tono. Este, es que me quiero ver muy bronceada. Sí, ok, vamos a intentar que tu piel se vea un poquito más bronceada, pero hay que tomar en cuenta que el fotógrafo a veces, por la luz de las iglesias, sobre todo, salen las novias con la cara anaranjada, porque están bronceadas, porque las luces en las iglesias normalmente son cálidas, ¿no? Les pregunto, ¿en qué iglesia te vas a casar? Este, también esto, para saber a qué ángulos lo voy a poder, pues tengo que perfeccionar el maquillaje, porque hay iglesias donde no les permiten subirse al atrio, yo creo que en la mayoría, ok, este, hay algunos que ya son muy pro, que ponen una cámara fija, y ya desde acá están flasheando, pero hay que tomar en cuenta un montón de cosas, porque en la iglesia es un, o sea, me caso a las 12 del día, y adentro de la iglesia es una luz, en medio, o sea, saliendo de la iglesia es otra luz, la parte está en otra dirección, y luego en el salón, que en el salón, ustedes no me dejarán mentir, pero es una burrada, ahora con esto de los leds, ponen mil colores, entonces la novia es de 80 colores, ¿no? Entonces, y encima la melina, ¿no? el humo. Ajá, exacto, y los ojos artificiales y demás, entonces, siempre yo digo, y sí, platico mucho con las novias, que no hay nada mejor que una novia clásica, clásica, ¿por qué? Porque cuando veas tus fotos en 20 años, no vas a decir, a la madre, ¿qué es esto? ¿no? Les pasó mucho a las novias de los 80's, se casa Lady Di, con este súper peinado, esponjado, en crepe, con este, y en aquel entonces usaba el, el copetito de, de, de tubo, y luego, este, aquella hombrera, y aquel ramo enorme, y aquella cauda, y todas querían ser Lady Di, y ahorita tienen unas ganas de esconder su foto de matrimonio, porque, entonces, pero también hay novias, que se fueron, con, este, la princesa de Mónica, con Grace Kelly, que era una novia súper clásica, súper celestial, y que tú sigues viendo su vestido, su maquillaje, su peinado, a través de los años, y sigue siendo, hermoso, entonces, sí, realmente, este trabajo con las novias es, tela, pero sí hay que hablar, sí hay que tener, lo posible, tener comunicación, yo intento tenerlo con el fotógrafo, no solamente en bodas, en shootings, en lo que sea, qué foco vas a ocupar, si vas a ocupar cenitales, no pongo una pestaña tan grande, pongo una pestaña más pegada hacia atrás, porque si no, le haces una sombra, es la sombra efectivamente, a la modelo, y, pues ese tipo de cosas, también, me he trabajado con Alex, y, me he trabajado con Clara, y, este, y casi siempre, es pronto, oigan, de qué color, más o menos, es el vestuario, ¿no? y qué, qué escenario va a ser, y, me intento, eh, sobre todo Alex, utiliza mucho, gamas de color, ¿no? Entonces, este, me dice, es que lo predominante es el rojo, quiero unos labios rojos, Alex sí me habla mucho, por ejemplo, Alex sí, que he trabajado con él, me dice, oye, sí necesito rojo, y necesito que la piel se vea así, que no se vea tan mate, que se vea más jugosa, que el peinado sea más dulce, y la verdad es que yo, yo, lo agradezco, o sea, cuando un fotógrafo se comunica contigo, y te lo dice, lo agradezco, mucho. Sin duda, como bien señalas, es una retroalimentación, la que debe haber de tus clientes para contigo, y la experiencia que tú tienes, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, cuando tenemos que maquillar, o tienes que maquillar a jovencitas, y hablo, principalmente que enseñeras, pero también estas chicas, que están incursionando ahora, en este modelaje, ya ves que existe Miss Petit, y no sé, cuántas cosas, sobre todo, porque todavía tienen el cutis, el problema, muchas veces, como señalabas al principio de la plática, por cuestiones de la piel, de demasiada grasa, de estas espinillas, de estos barritos, y que, pues, muchas veces, el día que tienen que presentarse, es el día en que sale uno, tipo volcán, dicen ellas, ¿no? Y quieren, pues, que se los desaparezcas. ¿cómo tiene que ser el maquillaje, en el caso de las pieles jóvenes? Sé que existe la piel mixta, la seca, la grasosa, también tiene mucho que ver. Bueno, ahorita hay una serie, el mundo beauty es súper grande, es enorme, y, y la verdad es que ya hay productos para todo, o sea, ya puedes cambiarle el rostro, la, la textura de la piel y todo, yo sí intento tener diferentes tipos de base de maquillaje, y de productos que me neutralicen la piel, si hay un problema de, de, de acné, de grasa, sobre todo, este, y también tengo que batallar con la humedad de Jalapa, o con la humedad de Veracruz, ¿no? O con el, la humedad, ¿saben cuál es una humedad rarísima? Y digo, les ha de haber pasado, si han, supongo que han cubierto bodas en Jico, la humedad de Jico, se come el maquillaje, peor que en Veracruz, y peor que aquí, entonces, porque a veces se está haciendo mucho calor, y de repente enfría de golpe, y es una humedad, no la sabría explicar, pero es una humedad muy fuerte, es como, se mete, el cambio, ¿no? Sí, se mete adentro de la piel, ¿no? Y te borra todo, o sea, lo hayas sellado con lo que lo hayas sellado, entonces, yo, cuando voy a Jico, este, tomo en cuenta que va a ser en Jico, me cuesta más una boda en Jico, o en lugar frío, que en un lugar de calor, a diferencia de muchas personas, porque en calor, ya sabes que tienes que poner una base fuerte, y esto, ahora, con las quinceañeras, yo tengo un problema, totota, con ellas, menos que con sus mamás, la quinceañera llega, supongo que a ustedes les pasa lo mismo, la quinceañera llega y dice, yo me quiero ver muy, y te mandan, o sea, te mandan así, la Kardashian, ¿no? O te mandan a Belinda, o te mandan, ¿no? Y ellas quieren el súper glamour, y acá la lentejuela, y la mamá me dice, es que yo quiero que la maquilles natural. Correcto, sí, y el fotógrafo a veces contribuye también en esa opinión, personalmente, también busco mucho lo más natural, ¿no? Yo, mis novias, y mis quinceañeras, van naturales, porque, que se reconozcan, que sean la versión más linda, de ellas, hay chavas, que tienen su personalidad, mucho más fuerte, me dicen, no, yo sí quiero los ojos negros, sí, pero si quieren los ojos muy profundos, la piel, la bajo un poco, el labial, lo bajo un poco, se llaman equilibrios, que supongo, que a ustedes también agradecen, ¿no? Claro, claro. Yo ahorita les voy a platicar por ahí una anécdota que tengo bastante hardcore, las quinceañeras intento, siempre intento hablar con la mamá y con la hija, y llegar como a una cuerda, te digo, a ver, te siento, te maquillo, veo tu vestido, te pongo, ahora ya los vestidos ya no son rosas, ni azul pastel, ni amarillos, ahora ya son rojos, morados, negros, violetas, que ya son de todos los, azul eléctrico, también el azul eléctrico y el verde botella, se les, bueno, ustedes lo han de saber perfectamente bien, se les refleja en la cara y hace un desastre, con el rostro, lo, 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 lo modifica el tono, entonces ahí sí le digo, ¿sabes qué? Necesito ponerte el corset y ver hasta dónde me refleja para neutralizar el verde, o para neutralizar el azul, sobre todo con el verde, es con el que tengo mucho problema, y solamente he tenido una quinceañera de vestido amarillo, que me quería yo aventar de un puente, pero lo logramos, sobre eso hay que tener mucho estudio en color, ¿no? El círculo de color es indispensable, yo creo que para ustedes y para nosotros, y para el mundo entero, ¿no? Entonces, hablando, y las maquillo a como yo me gustaría siempre, con toda clienta, como yo me gustaría que me maquillaran el día de mis quince años o de mi boca, le eché con una chavita, le pongas un poquito de glitter, ya le diste por su lado, no le pones un glitter rojo, te vas por los tonos más neutrales, que parezca una princesa, le pones una bonita pestaña, le haces una piel perfecta, y ahí está. Me preguntaba sobre esos problemas de piel, los hay mucho, cada vez menos, y aparte conmigo casi siempre llegan un mes, o a veces hasta un año antes, entonces sí las mando con una cosmetra, ¿no? Las que, una cosmetra que es mi cosmetra, y que tengo mucho tiempo de conocerla, con una cosmetra que es buenísima, y aparte, les digo una regla, a ver, ¿tú te quieres ver hermosa? Deja de pellizcarte la cara, por favor, porque mi trabajo es un problema, si tú tienes una bola. El problema de las chicas, de esa edad, es que se pellizcan, y la mamá luego lo voltea y me dice, ¿ya ves? Te lo dije, hija, es que no te dejas de pellizcar la cara, ¿no? Se pellizcan mucho la cara, este, se ponen y se embarran, cuanta cosa ven en internet, este, entonces sí, platico mucho con ellas antes, y la verdad que he logrado que en un mes a veces, o dos meses, logren cambiar sus hábitos en su rostro, les mando un jabón especial que ellas compran, este, dependiendo de la posibilidad también de la quinceañera y de su familia, ¿no? porque aún así puede ir con la cosmétrica y que le hagan todo el show, y otras, este, pues yo les tengo que ir como diciendo qué hacer, y la verdad es que así, en verdad, que haya tenido un problema fuerte y grave de acné y esas cosas con alguna chica, no, si alguna vez un, o sea, el oportuno, un, aquí, exactamente aquí, un garano blanco, entonces lo que hice, pues fue poner, eh, hielo, mientras hacía los ojos, tengo como un, es como si fuera un antifaz de gel, le puse hielo, no lo apreté, este, para que no se inflamara más, se desinflamó, y de ahí, hice, o sea, hice la corrección para emparejar la piel, y etcétera. Técnicamente, siempre para todo hay solución, el maquillaje lo puede todo. Sí, bueno, lo vemos en el cine, ¿no? Lo vemos en los efectos especiales, lo vemos con el body pain, ¿no? De repente te sorprendes que la piel pueda ser, una, un lienzo tan perfecto, ¿no? Gracias en parte, o en muy buena parte, en buena medida, tanto a los productos, como la habilidad de quien está del otro lado, ¿no? Maquillando, y corrigiendo estos, estos defectos, vamos a llamarle, o momentos circunstanciales que pasan en nuestras pieles, sobre todo, creo que a veces va unado el tema de la, de la edad, en el caso de la adolescencia, junto con el nervio, ¿no? El estrés que provoca, los preparativos de que no, no, no han bajado los 25 gramos de peso, que tenían que haber bajado, y se estresan, ¿no? Entonces, todo esto creo que definitivamente, ustedes, como bien señalabas, contribuyen en gran medida, a facilitarnos el trabajo, yo quiero comentar así brevemente, que señalabas el tema de los colores, de los vestidos, alguna vez me tocó, una chica con, con un vestido, prácticamente, bordado lentejuela, una quinceañera, completo, era colores patrios, verde, blanco y rojo, y no te quiero contar a la hora, o no les quiero contar a la hora, de que pusieron las lámparas LED, o sea, en cualquier cantidad de fotografías, me salen, destellos en su rostro, ¿no? Porque precisamente, el haz de luz, de LED, reflejó en el, la lentejuela, le reflejó en la cara, por aquí, algún detalle blanco, parecía que tenía mal el pinto, cosas de estas, este, obviamente, esas fotos no sirven, por más que las quieras, retocar, arreglar, cuesta mucho trabajo, porque el deterioro es muy grande, y es precisamente por esto, como decíamos, la combinación de luces, y los vestidos cada vez, más, diría yo, a veces atrevidos, o extravagantes, y bueno, me quedé pensando, esto que manejabas, de algunas novias, que tuvieron el tema de, o te buscaron para, para esos peinados, tipo Lady D, ¿no? Y lo comparabas con, con otra, princesa, como la princesa Kelly, como decías, muy sobria en ese aspecto, muy reservada, una belleza increíble de mujer, que fue más bien clásico, su vestuario, su maquillaje, y que pues después, viene el arrepentimiento, ¿no? el por qué me vestí, como esta persona, por qué me maquillé, que bien podría pasar, cuando no hay, a lo mejor, la capacidad, el conocimiento, la experiencia, del otro lado, en este caso, de ustedes como maquillistas, para sugerir, recuerdo, al tipo de rostro, si es más bien cuadrado, si es redondo, si es ovalado, que sí, que no le va, ¿no? sí, de hecho, cuando llegan las chicas conmigo, sí intento que me enseñen el vestido, dedicar con ellas, cuántos accesorios sí, cuántos accesorios no, porque hay que ir equilibrando absolutamente todo, el tamaño del velo, el volumen del peinado, cuánto mide el novio, ¿no? Sí. Si al novio le importa, que lo pase un chongo de 15 centímetros, si no le importa, pues el chongo de 15 centímetros, este, y cosas por el estilo, siempre, la comunicación es muy importante, yo sí, como recalco, sí me es importante hablar con el fotógrafo, y preguntarle, oye, ¿qué luz vas a ocupar? Y qué, y preguntarle, oye, ¿es en exterior, vas a ocupar esto, vas a ocupar el otro, platicar? Es, es muy, muy importante. Hablándoles un poco de esta, antes de que se me vaya, porque yo conecto y desconecto, en dos planetas paralelos, este, en algún momento, un fin de semana que estuvo muy pesado, llego yo a las 7 de la noche a su casa, había yo ido a trabajar fuera, y por la mañana había maquillado a la que iba a ser madrina de una quinceañera, este, la maquillé y todo, yo le dije, pues te voy a tener que maquillar a las 11 de la mañana, porque toda la tarde, no importa, yo sé que a mí me dura, y para en la noche yo estoy perfecta, y no hay ningún problema, bueno, perfecto, sale, va, y la deje de ver, me fui a trabajar fuera, a las 7 de la noche llegué a la casa de ustedes, y con mis cosas, y voy cerrando, y de repente digo, Marta, y la veo, y dije, en la torre se les pegó la pestaña, ¿no? Entonces, volteo, y me dice, necesito que me ayudes, y bajo, y veo a una niña, en un vestido, nunca se me va a olvidar, en un vestido azul eléctrico, con detalles dorados, bajándose del auto, pero así, chorreada, pero ya de llorar, ¿no? y con una araña, 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 araña en la cabeza, y el tocado, medio cayéndosele, y yo, yo no sé si ella, de la desesperación, se rascó, no sé, pero el maquillaje era una plasta, o sea, lo graba, les ha tocado ver, supongo yo, que se ve como el cartón, que se ve, eran como partes, como acartonadas, en todo el, porque algunas cosas, ya se habían observado, y otras cosas con el llanto, y la mamá de la novia, de la novia, de la quinceañera, entonces, me dice, Marta, necesito que me ayudes, y yo, ¿qué pasó? Es que ve, el fotógrafo, muy apenado, se les acercó, y les dijo, quiero que vean, cómo se ven, las fotos de la iglesia, o sea, la iglesia ya no hay nada que hacer, no repetir la misa, no, vean, lo que, lo que este, lo que se ve, a la niña, se le veía, una cosa negra, así, como si fuera china, en azul, muy raro, era una cosa muy rara, la piel, se le veía, de tres colores, ¿no? y el reflejo azul, del vestido, era una cosa, muy rara, lo que se ve, o sea, yo, veía yo la foto, porque el fotógrafo, se vino atrás de ellas, ¿no? Así, a ver, quién va a salvar esto, o a ver si yo, yo creo que el chavo, que es un chavo, muy joven, llegó y me dijo, ya cuando vio que, que la empecé, desmaquillaje, le dije, no, es que esto, en verdad, siempre que vienen a hacerse, una rectificación de maquillaje, porque fueron con alguien, que les cobró más barato, o que es cuate, o que se los regalaron, o lo que sea, y vienen conmigo, a que yo les rectifique el maquillaje, siempre hay algo que salvar, la base, el labial, el contorno, el ojo, la pestaña la reutilizo, algo hay que salvar, aquí no había que salvar, nada, y en eso entró una señora, muy enojada, que era la mamá de la novia, que me dijo, ¿me puedes prestar tu baño? Sí, claro, pues, yo vi entrar a ese baño, a una señora de 60 años, 50, y vámonos, ¿no? Con un chongo así, rarísimo, y yo así, entró, y salió desmaquillada, y era, una señora, de 40, y qué óvulas, envejecieron, en ese momento, desmaquillé a la hija, desmaquillé a la mamá, medio peiné a la hija, que no peino, le hago al poquito, le hice ahí algo, le acomodé bien, la maquillé, y dije, bueno, pues si el peino es un desastre, pues al menos que la cara se vea perfecta, es el maquillaje de 45 minutos, más rápido, y más caro que cobrar, y a la mamá, la mamá me dijo, no, yo ya me voy así, le digo, ¿cómo cree? le digo, venga para acá, quien me conoce, Adriánita, ya sabe, venga para acá, y la senté, y rapidísimo, le alací el cabello a la señora, en friega, y la maquillé otra vez, de hecho, le hice a este maquillaje, que me hice hoy, que es de 30 minutos, y vámonos señora, a la fiesta, estuvieron aquí hora y media, y sus invitados esperando, por el mal trabajo de una persona, pero la verdad es que yo, les dije, ay, qué buena onda del fotógrafo, pero también, también el fotógrafo, le iban a echar la culpa, claro, claro que sí, además de que, así como tú, en ese nivel de profesionalismo, que te estamos escuchando, manejarte, yo creo que igual, existen fotógrafos, existimos fotógrafos, que la experiencia del año, los años, y el compromiso que traemos consigo mismo, y con los clientes, pues nos hace también, sugerir, precisamente, cuando vemos que algo no le va, a la novia, o a la quinceañera, igualmente entiendo muy bien, lo que estás diciendo, te escucho, muy profesional, ahorita que mencionabas esto, del tamaño de, la altura del peinado, que me quedé pensando, porque, es algo que me ha sucedido, hemos retratado, seguramente mis compañeros también, chicas demasiado altas, que con la zapatilla y el peinado, hacen ver a su pareja, bastante pequeño, por el peinado alto, una zapatilla de doce, quince centímetros, y a lo mejor unos setenta y cinco de ellas, es una chica demasiado alta, muy profesional, Marta, esta es tu experiencia, más, digamos difícil, traumática, aterradoras, o tienes, sí, exactamente, o tienes alguna otra, porque era una de las que tenía yo por ahí, que nos comentaras, alguna experiencia, que te haya marcado, pues, por alguna circunstancia, mi primera novia, mi primera novia, ahora sí que la vida me aventó al ruedo, porque yo seguía preparándome, seguía tomando cursos, seguía maquillando gratis, en casa de mis papás, en ese momento vivía yo con mis papás, y en la sala de mis papás, maquillaba yo a las personas, este, estaba todavía en ese rollo, cuando, me hablan por teléfono, y de alguna amiga, que me mandaron para que la maquillara, amiga de la amiga de no sé quién, suena mi término y me contesto, y me dice, Marta, y yo, sí, oye, este, ¿estás ocupada? ¿Tienes trabajo? Y yo, ajá, era mi primera vez, o sea, todavía no cobraba, por esto, le digo, este, ¿por qué? ¿qué pasó? Yo ya, muy desesperada de la persona, de hecho era un chico, le decía, es que fíjate, que mi hermana, que, corta sea, hacer paréntesis, el mismo maquillador que maquilló, a esta quinceañera, era el mismo maquillador, que había dejado plantada, a esta novia, ay caray, no les digo el nombre, porque no se vale, pero, después no lo pasas en corto, ¿no? Pero tengan cuidado, con quien trabajan, ¿no? Sí, sí, y este, el solito, se ha hecho mal afán, el solito, y me dijo, no llegó, no llegó, y era en Dos Ríos, y no me, este, y mi hermana está envuelta en llanto, ¿era novia, se iba a casar? Novia, sí, está envuelta en llanto, porque el chavo le dijo, que llegaba, le dije, ¿y firmaron un contrato? No, yo firmo un contrato, yo he ido hasta con fiebre, a maquillar, es un compromiso, no te puedes dar el lujo, de, de plantar a una novia, ni a una quinceañera, detrás de eso, hay un montón de cosas, que ustedes ya saben, entonces, en ese momento, me dije, peinas, y yo, ni en defensa propia, pero no te preocupes, tengo amigos, y empecé a hablarle, a una chica, que se llama Patti, que ahora está en Puebla, y le habló, Patti, ¿dónde estás? Ella vivía en Jalapa 2000, muy cerca, de aquí, yo estoy por los berros, y le habló, Patti, ¿qué haces? Estoy aquí en mi casa, porque tienes cosas para peinar, tenaza y eso, sí, pasadores, sí, vámonos a arreglar una novia, ahorita, sí, ahorita, yo ya estoy saliendo, en ese entonces, mi estuche de maquillaje, era una cosa así, se los voy a enseñar, este fue mi primer estuche de maquillaje, ahora es un monstruo de 15 kilos, con el que salgo, más lámpara, más todo lo demás, bueno, pero como dices, estabas comenzando, ¿no? Sí, y entonces agarré el estuche, y dije, en el nombre de Dios, lo que lo traes, lo traes, es que me acaban de mandar un mensaje, ahorita contesto, es de ustedes mismos, este, saco, el, ya agarré mi maletín, me vestí de negro, y me fui, así, con un chongo, y órale, vámonos, pasé por mi papá, que es un ángel, papá, tengo que ir a maquillar a una novia, ¿quién? a una novia, vámonos, y me, pasamos por mi amiga, y llegamos a dos ríos, yo creo, no les miento, 20 minutos estábamos ahí, la novia, tenía los ojos así, ¿no? y me ve, así con cara de, tú me vas a maquillar, y yo lo siento, o sea, yo con la cara lavada, ¿no? yo sí, lo siento mucho, pero me acaban de avisar, le dije, mi vida, necesito que te tranquilices, acababa yo de hacer, el curso de especialización en novias, en ese curso de especialización en novias, llevé una clase, que de hecho me iba yo a saltar, porque no había desayunado, dije, me voy a desayunar, total es psicología de la novia, y hoy agradezco profundamente a mi maestra Cristina Cuellar, haber llevado esa clase, lo hablé con ella, y le dije, a ver mi amor, tenemos 45 minutos para peinarte y maquillarte, yo sé que este no era tu plan, lo entiendo perfectamente, tienes foto de tu prueba, no, no tengo foto, se la quedó el maquillador, dije, ok, bueno, voy a hacer que te veas linda, ok, es lo único que en este momento te puedo ofrecer, pero necesito que te tranquilices, que confíes, que respires, y que por favor me dejes hacer mi trabajo, y que confíes, ahorita es, o te vas así, o te vas con la cara lavada, fue mi primera novia, la mamá entraba y salía del cuarto, histérica, y yo así de, señora, por favor, no, mi hijita, ya estás mejor, y yo así de, y le digo, señora, porque también tienes que manejar a la mamá, señora, no se preocupe, ya todo está bien, si quiere ir viendo el vestido y arreglando los zapatos y los accesorios de la novia para que la avistamos en cuanto terminemos, se lo agradecería mucho, ah, sí, sí, claro, ahorita les hiciste de la mamá o de la diáfrica, una manera sutil e inteligente de decir no, siempre, siempre tienes que ser así, siempre, oye, Marta, aprovechando este comentario que estás haciendo, y por ahí, Clarita, que tenía una pregunta, dice, en tu experiencia, tanto de maquillista como de novia, qué tan estorbosos somos los fotógrafos cuando estamos tomando fotos de novia, precisamente me imagino, en esta sesión de maquillaje, y si tendrás algún tip, sugerencia, para romper el hielo en esos momentos, y que la novia también no se muestre nerviosa. Les digo la verdad, yo, y no es porque esté que entre puro fotógrafo, y los quiera yo así, ¿cómo se llama? halagar ni mucho menos, ni andar de queda bien. He tenido la fortuna de que cuando he trabajado con novias, he tenido la oportunidad de trabajar con muy buenos fotógrafos, que no me, que no, no me estorban, nunca me han estorbado, creo que yo les estorbo más a ellos, normalmente llegan, y ellos se ponen en un lugar, y me preguntan, oye, ¿me puedo parar aquí? ¿Aquí no te estorbo? ¿No? Para nada, no me estorban, aparte tengo, en verdad tengo fotos preciosas, que me han tomado fotógrafos, fotógrafos, este, de, de mi trabajo, o sea, de yo maquillando, entonces, que agradezco mucho, no todos lo hacen, pero a mí, he tenido la fortuna de que varios lo hagan, y no, para nada, a mí, en lo personal, no, también tiene mucho que ver con, eh, con, con, no invadir todo el espacio, donde estás arreglando a la novia, ¿no? Ahí se aplica aquella, perdón, perdón, digo, aplica aquella máxima del mejor fotógrafo, es el que no se ve, ¿no? Pues yo la verdad, les digo, la verdad, yo nunca he tenido ningún problema, con ningún fotógrafo, y de hecho, dentro, a esto era un, para que sepan cómo trabajo, yo, desde que la novia viene conmigo, hablo con ella, firmo un contrato, yo hago su prueba de maquillaje, le pido que se lo, enseña al fotógrafo, si es posible que la vea, claro, este, yo las, yo la voy, yo no solamente, firmo un contrato, y te voy al día de tu boda, ellas tienen mi teléfono, este, las voy acompañando, en, en el accesorio, en, en la tiara, en lo que quieren llevar, en el cabello, porque de repente, compran las cosas, como por partes, y cuando se quieren montar todo, todo es demasiado, ¿no? Sí, y el día de la boda, le digo, esta pulserita, no, no, que es de mi abuelita, ah, ok, entonces, el aretito más chiquito, ¿no? El equilibrando, yo estoy ahí, yo las visto, porque también pasa, que me voy, antes me pasaba, me pasó, y aprendí, porque así aprende uno, ¿no? Me fui, con la peinadora, íbamos como, no sé, saliendo por la Araucaria, y es, y habíamos estado por el Club Britania, y me hablan, es que, ¿qué crees? Que al meterle el vestido a la novia, la, este, la, la despeinamos, vas, para atrás, ¿no? Entonces, ahora, yo las visto, yo las visto, una, para no manchar el vestido, y dos, para, para evitar, cualquier incidente, y aparte, que la familia, no ande por ahí, porque también me tocó, un niño de ocho años, que le dieron un chocolate, la novia ya estaba vestida, y abrazó, a la novia, 40 minutos antes, de que saliera, para la iglesia, entonces, ahí yo tuve, un ángel guardián, que es una persona, que trabaja conmigo, que es, se dedica a la moda, y que tiene mil trucos, para desmanchar, acaba de desmanchar, un vestido de novia, de 50 años, por ejemplo, entonces, eh, tienes que tener, a tu gente, que te resuelva, porque no solamente eres, bueno yo, no sé los demás maquilladores, yo, me ha tocado resolver, un montón de cosas, ramos, con un, una cosa así, y la novia, no lo podía ni agarrar, y le hablé a un florista, que es, conocido, que fue el que me hizo, mi ramo de novia, y llegó, y a machetazos, lo hizo chiquito, ¿no? ¿no? Entonces, eh, si tengo, si tengo gente, la cual me ha rodado, que me hace, y me facilita, la cosa es facilitarle, mi trabajo es facilitarle, la vida, a la novia ese día, y que no, tenga, más presión, de la que ya tiene. Sin duda, esto que estás comentando, se debe ya, a esa experiencia, a esos años que llevas, ya dedicada a esto, del, del maquillaje, del making up, cuéntanos, cómo termina, cómo, cuál es el desenlace, de esa primera experiencia, que te interrumpimos, ahí para hacerte esta pregunta. Ok, pues, terminamos con la novia, la chica peinadora, que ya no está aquí, para mi desgracia, tengo muy buenas peinadoras, pero, Pati, fue maestra, de todos los peinadores, con los que yo trabajo, trabajó, 20 años, con Juan Narváez, y es muy buena, Pati, este, se fue, a, a Puebla, y, pero Pati, le hizo un peinado, en nada, o sea, pero en nada, o sea, había el accesorio, y en nada, y la dejó preciosa, o sea, en verdad, le dejó un peinado, como de cuatro horas, el maquillaje, de la novia, fue muy sutil, eh, era una chica, muy bonita, de hecho, de facciones, muy finitas, blanca, pecosa, le dije, ¿quieres tus pecas, o te las quito? No, pues, como quieras, le dije, bueno, pues, hay que medio se vean, ¿no? Porque a veces al novio le gusta la peca, ¿no? claro, entonces, este, pues, hay que darle gusto también al novio. Sí, sobre todo al novio. Sí, y fue, y fue, pues, fíjate que a veces es más las mamás, ¿eh? También, ¿verdad? Pero bueno, guerrosas. sí, sí, no, las mamás, las mamás, también dicen, oye, y batallas mucho con las novias y con las quinceañeras, no, con las mamás, no, menos tú, Adrián. Pero, pero, pero sí, o sea, batallas, las mamás son las que están más, las novias están muy histéricas antes de la boda. El día de la boda, como ya está todo, ya están muy tranquilas, bueno, al menos conmigo. Intento llevar incienso, intento poner un poquito de paz y musiquita, que estemos todos, a veces las mamás se encargan de eso, o sea, darles, darles como un ambiente, ¿quieres un tecito, un cafecito, no? Sí, que sea un buen, es que es un momento especial, y yo agradezco. Es un momento especial y único, ¿no? Quienes ya, las mujeres que pasaron por este ritual, porque, digo, yo he visto ritual, bodas, perdón, de otras culturas, son verdaderos rituales, ¿no? Para, para algunas culturas, los japoneses, por ejemplo, tanto vestimiento que llevan, ese maquillaje extraordinario que se ponen, y bueno, con una solemnidad, porque es un momento muy importante para, para las chicas cazaderas, ¿no? Me imagino que las mexicanas no deben ser muy, muy alejadas de esto, debe ser un momento único para quienes deciden dar ese paso, invertir, porque tiene un costo, obviamente, y un costo alto hacer todo esto, y como bien señalas, yo creo que debe ser un momento de paz, de relajación, un momento de recordar, y de bien recordar, más que de recordar con pesumbre, ¿no? Con pesadumbre. Sí, la, te decía, con esta novia terminó, feliz, después, durante varios meses, me estuvo dando las gracias, este, disfrutó mucho su boda, y a la fecha, es una de las personas que más trabajo, me envía. Fíjate, y fue, y fue precisamente tu primer trabajo. Fue mi primera, no, fue mi primer trabajo cobrando. Ya, sí, a eso me refiero, ya remunerado, pues. Sí, que de hecho, cuando llegué, y Pati, que tiene toda la experiencia del mundo, volteé, le digo, pero le dicen, bueno, ¿y cuánto va a ser? Y volteé, y volteé a ver a Pati, y Pati dice, no me acuerdo en aquel entonces, ¿no? Pero lo que ella, lo que ella cobraba más o menos, cobraban en el salón donde ella trabajaba. Claro. Si no tenías idea de cuánto cobraba. No, ni idea, no, ni idea, no, no, ni idea, ni idea, ni idea. Al paso del tiempo, he aprendido a cobrar. Yo creo que, bueno, ustedes lo han visto, hay muchos compañeros que regalan su trabajo. Este, yo he intentado estar siempre, en un equilibrio, ¿no? No soy barata, pero tampoco soy de las más caras, ¿no? Este, pero al menos ofrezco dentro de mi parte lo mejor de mí. O sea, si a mí alguien que yo maquille no me gusta cómo se ve, le pido una disculpa, pero sabes que no me está gustando esto y ¡zas! Va para atrás. Ok. Y vámonos, ¿no? Sí, soy muy perfeccionista, terriblemente. De las damas que hoy, de las damas que hoy nos acompañan, te hace una pregunta, Anita, Anita pregunta que si no quieres un asistente, creo que quiere dejar la cámara y la psicología, las terapias para volverse tu asistente. Entonces, pues tú tienes el uso de la voz, este, Marta. Este, la verdad es que, les voy a decir, quienes me conocen, saben que, todo mi trabajo lo hago sola y con mis peinadores, pero si gustas, Anita, venir a ayudarme a limpiar brochas, es lo que más odio y detesto en la vida. Bueno, Anita, ahí tienes ya tu respuesta. Creo que asistente de limpieza de brochas. Y bueno, pues por algo se empieza, ¿no? Este, Anita y Marta. Pero muchas gracias, Anita. Lo voy a tomar en cuenta. Oye, Marta. A ver si me aguantas, porque, tela. Tela, tengo mi carácter. Ah, bueno, bueno. Sí, dice que sí, Anita, sí le entra a limpiar brochas. Las dejo entonces al final de la plática para que se pongan de acuerdo. Marta, yo quisiera hacerte una pregunta antes de darle el turno a los demás compañeros. ¿Qué tendencias son las que vienen? Digo, estamos en un confinamiento que empezó como cuarentena y ya vamos por el segundo mes. Y esto se puede prolongar quizá más días. Confinamiento al fin, estamos encerrados. No sabemos, bueno, por lo menos yo, dice por ahí algunos compañeros, estamos perdiendo hasta la práctica de hacer fotos. los dedos se están entumiendo. No sabemos cuándo vamos a regresar a la carga, ¿no? A tomar fotos, hacer esto que nos gusta. Pero preguntarte, Marta, ¿cuáles son las tendencias en colores, las tendencias en estilos, que vienen para lo que resta del 2020 y quizá ya 2021? Como bien señalabas, eres una ferviente defensora del clásico, pero a veces hay por ahí dominantes. Algún cabellito, una mecha de color que cae, que me imagino, como bien señalabas, tendrá que combinar con la sombra de los ojos, o con el rubor, o todo esto. Platícanos, ¿qué es lo que viene? ¿Qué se puede presentar? Si es que algún día, espero no muy lejano, regresamos a los eventos sociales. Pues siéntate muy honesta, yo creo que vamos a tardar mucho. Mucho. Esto es una cosa, pero yo creo que tenemos, hay muchas cosas que aprender sobre esto que estamos viviendo. En cuanto a tendencias, el pantón de este año fue el azul. Fue el azul. No es un color fácil, azul en toda su gama. Ese fue el pantón de este año. Colores fríos. Sí, azul, azul, todo lo que es azul. O sea, el azul venía por el pantón. Yo no, o sea, obviamente lo estudio. Pero yo realmente soy más partidaria, como bien lo acabas de recalcar, de lo clásico. Por ejemplo, hubo una época esta de las cejas Instagram, que en 15, en 10 años, 7 años, 10 años, que las novias vean esa ceja Instagram enorme, en sus fotos de novio van a querer tachársela o mandársela a alguien para que se las edite. Era lo que te decía, les comentaba yo al principio, lo clásico nunca pasa de moda. Yo tengo una gran tendencia en cuanto a mi vestimenta, y en cuanto a mi forma, y en cuanto a yo soy, mi gusto, por las cosas intemporales. Entonces, sí estudio las tendencias, sí las veo, aprendo de ellas algo, tomo algo, pero no me caso con ellas. Nunca fui muy partidaria de la ceja Instagram. No sé si se acuerdan que ya después empezaron a salir como en zig zag, y ya todo el mundo se volvió loco, con la ceja. Sí, soy muy partidaria de estas cosas. Las estudio, ahora viene mucho el skin care, que yo lo agradezco en el alma, que es la piel linda, no acartonada, luminosa, no cargada, los rubores en colores duraznos, en colores rosas, en texturas líquidas, o sea, ya no el rubor tanto en polvo, como en texturas líquidas, pieles más sanas, colores más neutrales, ahorita viene mucho el peach, todo lo que son duraznos, todo lo que son rosas, todo lo que son tendencias más naranjas, más cálidas, ya yéndonos hacia el invierno, nos vamos más hacia los duraznos, hacia los vinos, los colores terracota, chalala, 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 este, pero, no es, ahora ya no es, el foco de atención, el ojo, con la mega pestaña, y la super ceja, y ya es más el skin care, la piel que se vea rejuvenecida, es esa, eso es lo que viene ahora, y parece que se va a quedar, hasta el 2021, estamos regresando como a esto, y los delinea, ahora, cosa más de fotografía, más este, se me fue ahorita la palabra, fotografía, para, ayuden mis chicos, ¿de glamour? ¿fotografía de modelaje? ¿de glamour? ¿fotografía? No, editorial, gracias, para foto, gracias, para foto editorial, este, vienen mucho los delineados, en muchos colores, este, una tendencia, que, todo mundo, ha estado cometiendo el error, de decir que viene de los, de los noventas, y no, viene de los sesentas, este delineado, en figura, arriba del párpado, en colores, pastel, eso viene, de los sesentas, de hecho, tengo una tía, que es mamá de alguien que anda por ahí, que es, en la foto de su boda, porque me encanta ver fotos de bodas, de mis tías, y de muchos, y las veo, y me encanta ver, qué, qué maquillaje traen, maquillaje muy neutral, muy virginal, muy bonito, y con una línea, azul, aqua, aquí, arriba del párpado, arriba del párpado móvil, ese era, todo el toque de su maquillaje, para su boda, entonces, entonces, sí, viene desde los sesentas, setentas, esta tendencia, ahora, ya vienen en colores neón, vienen en colores pastel, vienen en colores, variados, muchos delineadores, de diferente estilo, ahorita, la tendencia es, que luego, les hago llegar una foto, este, los, ya no es rellenado, el delineado, es un pico, y hace un triángulo, que se une con, la cuenca del ojo, está súper divertido, la verdad, es que sí, está padre, es muy creativo, quien se anima para salir, pues para salir, yo sí me animo, yo soy muy loca, no, 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 se vale, se vale, y como bien lo dices, y la experiencia ya, de volver, y hacer estos, estos, maquillajes, que ya se usaron, hace 40 años, 50 años, y que, siguen como en tu caso, atrayéndote, no, el decir de que te gusta, ver estas fotos, de antiguas, de novias, porque querías ver, cómo las maquillabas, y yo creo que, en el momento, en que te atraen, es precisamente, porque hay algo, estéticamente agradable, no, es una, un maquillaje sutil, agradable, que hoy, como bien señalas, ya con los nuevos colores, que se han implementado, pues también tendrá que ver, ya, en lo entrevivido, que pueda ser la, la modelo, la novia, la quinceañera, Marta, tenemos la fortuna, de contar con, con Adriana, con Olivia, con Clarita, con Anita, que quiere ser tu, bueno, ya se va a poner de acuerdo contigo, tu asistente, y yo cedería en primer lugar, por caballerosidad, y porque tengo dos mujeres en mi casa, precisamente a las damas, a que sean ellas quienes, eh, comiencen esta serie de preguntas, de inquietudes, de dudas, que podrían tener hacia ti, no sé, de las chicas, quienes quieran, quien quiera ser la primera, en utilizar, en hacer uso de la voz, dense niña, dense. Yo, voy. Ahí está Adriana, buenas noches Adriana. Hola, buenas noches, a Marta, tengo mil años de conocerla, este, ella, en todos los aspectos, la conozco, como maquillista, para eventos sociales, ella, maquilló a mi hija, me maquilló a mí, cuando, cuando se casó, y sí, este, considero muy importante, la comunicación, siempre estuvimos en, en constante comunicación, junto con el fotógrafo también, que fue el maestro Gustavo Barrios, eh, crear un ambiente bonito, para, para ese momento, un ambiente cómodo, que eso, lo planeamos, este, entre todos, para ese día, sí, estuvimos muy relajados, y creo que, y también, por otro lado, conozco a Marta, la que nos ha apoyado, desde el inicio, de nuestro proyecto, que fue Toma Todo, eh, sí, es una garantía, o sea, me encanta, cuando ella maquilla, porque, eh, cuando uno ve las fotos, es algo que, que, hay muy, muy pequeños detalles, que uno tiene que, que corregir, porque no es un maquillaje, muy cargado, es un maquillaje, que va de acuerdo, a la personalidad, de la, de la chica, se ve un maquillaje, limpio, sí, y, este, algo que yo, siempre, o sea, una duda, que siempre he tenido, es, ¿qué debe? y ya, bueno, ya me lo contestaste, ¿no? Pero yo creo, que si las chicas, eh, quieren entrar, a este, grupo, de modelaje, eh, tienen que, que cuidar, o tienen que, 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 hay cosas que no dependen de uno, por ejemplo, si yo tengo la nariz grande, pues ya es mi nariz grande, si tengo el ojo chiquito, pues es mi ojo chiquito, y no me lo voy a poder hacer grande, pero creo, que si es muy, muy importante, que, eh, las chicas, como, bueno, desde mi punto de vista, cuiden, el pelo, la piel, todos esos, hay detallitos, que uno debe de, de cuidar, y que también uno, como fotógrafo, debe de hacer, en, eh, decirle a la chica, sabes que, este, tu pelo, este, cuídatelo un poquito más, o, o, suéltatelo un poquito, lo traes muy, este, muy, no, no favorece tu cara, bueno, yo soy muy directa, y, y creo que, Marta también, yo he aprendido mucho de Marta, sí, en ese aspecto de cuidar, esos pequeños detallitos, que a la hora de que, tú como fotógrafo, ves la foto, dices, a lo mejor ya no lo puedo componer, entonces, eh, una, una pregunta es, ¿cómo nos dirigimos nosotros a las modelos para hacerles esas recomendaciones? Más bien, yo diría que, es, eh, recomendar a las, a las personas con las que ustedes se han sentido cómodos para trabajar, eh, en cuanto maquilladores, style, o sea, la gente de style, a las chicas, normalmente, yo no trabajo en certámenes, precisamente por eso, eh, son unas, cosas, son unas megafriegas, y, y el maquillaje de certámenes, es súper pesado, porque es para escenario, y tienen mil luces encima, que les quema, eh, tienen un montón de cambios de ropa, tienen un montón de cambios de ropa súper rápido, y de repente salen lacias, y de repente las ondulan, y eso es en minutos, y la verdad es que la gente no lo paga, la mayoría de las personas que trabajan en certámenes, eh, lo hacen por publicidad, eh, para mi tipo de clientes, no me sirve, ¿ok? Trabajé más en moda, con marcas de ropa, eh, sigo trabajando, de vez en cuando, para marcas de ropa, de diseñadores, eh, locales, y estatales, para sus shootings, para este tipo de cosas, pero atrás de esto sí hay un trabajo de, de, de booking, ¿no? O sea, vemos, me enseñan a la modelo, conozco a la modelo, trabajamos sobre las telas, textiles, etcétera, etcétera, llegamos a una conclusión. La verdad es que yo creo que, eh, ustedes, eh, lo mejor es recomendarle a sus clientas, cuando les digo, la clienta ya llega conmigo, cuando ya tiene fotógrafo, ¿ok? Por ejemplo, amigos fotógrafos, compañeros fotógrafos, me dicen, oye, recamiéndome con sus clientas, cuando llegan conmigo, ya traen fotógrafos, la mayoría, este, eh, que ustedes también escojan, y hagan equipo, con las personas que quieren trabajar, que en las que se, concienta, sientan que tienen comunicación, que no les entorpezca su trabajo, como dice Adri, este, hay maquilladores, porque lo he escuchado, dicen, bueno, pues es que ahí, pues ya si se ve ahí medio raro, pues hay que lo arreglen con Photoshop, ahí la retoca, sí, ¿no? Pues total, ahí está el fotógrafo, ajá, pero el fotógrafo no está en el lugar, ¿no? O sea, la gente, no es solamente la foto, que la foto es muy importante, porque se recuerdo, pero la gente que te ve enfrente, ¿qué onda? ¿no? Así es, es correcto. Entonces, este, pues sí, se veía muy bonito en las fotos, pero pues en vivo, parecía de plástico, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que más bien es al revés, o sea, yo creo, y al ustedes tener a una persona capacitada, con la que se sienten a gusto de trabajar profesional, etcétera, eso a ustedes les va a ayudar a tener un mejor trabajo y que esta persona se encargue de lo que es su trabajo. Ustedes toman fotos, nosotros nos encargamos del pelo y del styling de la model, ¿no? Gracias, un besote Marta. Gracias, mi amor. A Clarita la veo inquieta, creo que Clarita también tiene por ahí alguna pregunta, ¿no Clarita? Ya la escribió por Candafónica, yo creo. Ah, ok, la pregunta que he hecho. No me quiere hablar. No quiere hablar, he perdido la voz. Bueno, pues tenemos a Oli por ahí, y tenemos a Anita, no sé si. Ya la escribió, dice que la escribió. Sí, este, dejamos a Oli que te haga la pregunta o comentario que tenga pendiente. Hola Oli. Hola mamá, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola. Yo también, años de no verte. Años de no vernos. Es correcto. Oye, bueno, aquí está. Ay, ¿qué pasó? Mira, pues estaba yo escuchando la plática, bueno, decías que este, acerca de tus primeras experiencias, supongo yo que te preguntaron también, es que yo entré un poquito más tarde, pero tengo una duda, si en alguna de tus experiencias, porque dijiste que habías tenido así como que miles, y que podías hacer algún libro de todas las experiencias que han pasado en maquillando, has tenido alguna novia, qué enseñera, clienta, como quieras llamar, que no haya quedado satisfecha, o sea, que realmente sí se viera bien, pero que realmente no haya quedado satisfecha, o sea, me refiero a que no le haya gustado, y no tanto porque el trabajo estuviera mal, sino porque de verdad estaba tan bloqueada la persona, o tan nerviosa, etcétera, fue los que suben sus materiales de sus bodas, y etcétera, llegan y te enseñan, ah, quiero esto, ¿no? Y esta toma, quiero que salga, por ejemplo, en su caso, y es que quiero que tomes, que si mi mamá se vea así como difuminada, pero que me vea yo con el ramo, sí, hija, son enchiladas, ¿no? Bueno, lo mismo, este, sí, sí me ha pasado, intento siempre ir con tiempo como para poder rectificar, hay una cosa con esto, todas las chicas o la mayoría se maquillan o no se maquillan, y tienen una percepción de ellas de esta forma, como se ven todos los días, como se delinean el ojo, como se hacen las cejas, como se les ve el rostro. Entonces, cuando lo modificas en cuanto a una técnica, y se ven, y les parece mucho, o les parece poco, hay que encontrar un equilibrio en, ¿sí me explicó? Sí. Y las mujeres en sí, bueno, todos, porque también me ha tocado maquillar hombres, pero somos complicados, los seres, cuando nos vemos, y siempre traemos una idea de cómo nos vamos a ver. obviamente mi trabajo nunca lo voy a hacer, la gente que sabe cómo trabajo, trabajo por cita y con una sola persona, o sea, yo no tengo aquí a 15 mujeres esperando, porque me estreso, aparte de que me estreso, yo intento que sea un momento para ellas. Entonces, sí, obviamente, nunca me lo han hecho saber, a veces sí me doy cuenta en su rostro, pero me pasa que van al evento y le dicen, ¡ay, qué bonita te ves, qué guapa, qué bonito se te ven los ojos! También me pasa mucho que no están tan acostumbradas a verse de cierta forma, y cuando alguien, y no se aceptan, y esa es una cosa de inseguridad con la que yo no puedo trabajar, pero cuando llegan al evento, ¡ay, qué guapa te ves, no sé qué! y ya les cambia todo, o vienen con el blusón, o con la pijama, y se ven peinadas y maquilladas y con el blusón, ya que llegan a su casa, se ponen el vestido, es que es un todo, ¿no? A la mayoría les pido, por favor, que se cambien aquí. También, por si a la hora de reflejar el vestido, tengo alguna distorsión. Intento que sea lo mejor, posible, pero sí, sí me ha pasado, nunca alguien ha llegado a desmaquillarse a su casa, ah, ok, nunca yo sepa, ¿no? Ah, bueno, pero casi siempre me mandan fotos de, ay, hola, mira, me encantó, no sé qué, bla, 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 cuando aquí las vi que iban como inseguras y les pregunto, ¿hay algo que no te gustó? ¿Hay algo que no está de todo bien? ¿No? Sí, claro. Intento, sí, intento, pues es que todo es comunicarse, pero sí, como a todos nos ha pasado que, es que esto es una cuestión de gustos, y de percepción. Sí, sí, claro, ya tiene mucho que ver contigo, ¿no? ¿Cómo te ves? Bueno, sí, mana. Gracias, amigo. Antes de darle el uso de la voz a Anita, este, amigos, compañeros, se está escuchando por ahí algo viciado, no sé si ustedes también lo escuché, como que si hay una interferencia, Alex. Ya lo quitamos, este, ya quitamos el avivio, no te preocupes. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, este, Anita, no sé si tengas por ahí alguna pregunta, aparte de los temas de honorario, y demás, que platicaras con Marta como su asistente, este, algo que puedes compartirnos aquí. Sí, este, bueno, sí tengo una duda. Hace, hace unos años un amigo estaba trabajando con una chica que tenía, pues una malformación en su carita, entonces, nos costó muchísimo trabajo encontrar a una persona que quisiera maquillarla. ¿Te ha tocado, no sé, alguna persona que haya tenido, pues no tanto como una malformación como esta chica, pero sí alguna cicatriz o algo que, que realmente la hiciera sentirse como muy cohibida o muy inhibida con, con el maquillaje y que tuvieras que hacer algo como, tanto trabajo psicológico con ella, como trabajo también de, este es el maquillaje que yo te voy a hacer y confía en mí? Mira, mira qué buena pregunta Marta. Sí, sí, la verdad sí, sí, me tocó una chica que no tiene una oreja, la tiene así como, así, y que aparte tuvo como una parálisis facial. Entonces, el ojo, este ojo era un poquito más pequeño que el otro por lo mismo de la parálisis, por ejemplo. Y bueno, este, el peinado se hizo de tal forma que cubría esta parte que nada más dejaba de ver el óvulo y esta se la descubrimos. ¿Me explico? A ella no le provocaba ningún problema, eh, seguridad al 2000%, se estaba graduando a parte de medicina. Es que tiene mucho que ver la actitud de las chicas, o sea, mil. Ahorita les voy a explicar también sobre eso. Mil, o sea, tiene que ver mucho con la actitud de las chicas. Tiene mucho, mucho, mucho que ver. Este, y, eh, la parálisis, lo que haces es, al verla de frente, ahí sí la tengo que maquillar frente espejo, normalmente no las maquillo frente espejo. ¿Por qué? Porque empiezan, oye, ¿y esto me va a quedar así? Oye, y ya les dije, no tengo muy bonita paciencia. Oye, y aquí no se ve muy, todavía no lo difumino. Oye, ¿y este verde qué está? No. Entonces, este, eh, la hago, la pongo frente espejo, y pongo la luz de frente, así como me están viendo ustedes así, ¿no? Entonces, si pongo el pómulo aquí, el otro pómulo lo rectifico para que no se vea la parálisis. Si la boca está un poquito chueca, no le pongo un labial de color fuerte, le pongo un labial color nude, y lo ilumino más de este lado, del lado que está chuequito para que le dé volumen, y de este lado lo dejo normal. Lo ilumino más para que todo ese efecto, ustedes lo pongan mejor que yo, todo ese efecto visual. El ojo, este, este lo maquillo un poquito, digo, ya más técnicamente, este lo maquillo un poquito más abajo, y este lo maquillo un poquito más arriba, y yo le, nosotros le llamamos, este, impactar la pestaña, impacta la pestaña de tal forma de equilibrar los dos ojos, y la ceja, casi siempre, cuando tienen parálisis facial, tienen esto así. Pues bueno, corrijo, y levanto esta, y bajo un poco esta, para equilibrar, todo es equilibrar, claro, es un trabajo que me lleva más tiempo. Otra, una novia que tenía cáncer, traía una sonda, bueno, no es una sonda, un catéter, en la parte de aquí, que venía conectado, que era donde le ponían la quimio, y el vestido, tenía un encaje, pero sí se lograba ver, y no se podía empujar el catéter, porque le dolía mil, entonces de ahí sacamos un tape, de estos doble tape, de lado y lado, se lo pusimos adentro del vestido, y lo ajustamos, y ajustamos el otro lado, para que no se moviera, que ustedes supieran todo lo que yo cargo, en un kit de maquillaje, o sea, tape, cinta de aislar, hay que hacer un chingo de cosas, eso, y, me ha tocado más, chicas que tienen problema con su nariz, con su, sobre todo más con la nariz, o con las orejas, con las orejas igual, tape, y se los pego, y encima, el peinado, ¿no? Por ejemplo, este, el párpado caído, el párpado caído, hay mil técnicas de maquillaje, las pueden encontrar hasta en YouTube, de cómo maquillar un párpado caído, este, pero sí las hago entender, o sea, llega y me dice, es que quieres, te digo, es que sabes qué, mira, ella tiene un párpado así, muy grande, y el tuyo es un poquito más pequeñito, pero tienes que ser súper sutil, para hablar con ellas, chicas con vitíligo, también una experiencia, que se me olvidó decirles, tengo un primo en Japón, que se casó aquí en Jalapa, y se había casado ya en Japón, con la familia de la novia, y se vino a casar por la iglesia acá, y, este, su hermana me dice, por favor, prima, neta, ni te vuelves a ofrecer a maquillarla, porque en Japón, cambiaron como 15 veces el maquillador, y ninguno le gustó, y se acabó desmaquillando, y se maquilló sola, y yo dije, sí, cruz, aparte, no hablo inglés, no hablo inglés perfectamente, no hablo japonés, y eso va a estar un poco complicado, me acababa de decir eso, mi prima, cuando, a los tres días, me marca mi primo, y me dice, mi esposa quiere, que la maquilles para la boda, y yo así, te va a mandar una lista, con un montón de especificaciones, que ya te traduje, a ver cómo las traduces tú, o sea, las traduje textual, ¿no? Hombre que no sabe de maquillaje, ¿no? Claro. Bueno, para hacer un segundo largo, me dijo, la línea de la ceja, al principio, tiene que medir, tantos milímetros, y tiene que terminar, en no sé qué, en tantos milímetros, el peinado, tiene que ser así, así, y yo así, a mí me brincaba el ojo, y aparte, es un primo al que quiero mucho, aprecio mucho, yo me sentía, muy honrada, pero también dije, es mi trabajo, y no la quiero, ¿no? No la quiero embarrar, ¿no? Pues bueno, llegamos como cuatro horas antes, y entramos a la iglesia, barriendo, porque aparte, el vestido, era un verdadero, era una verdadera, caja, traje de fuerza, o sea, como, era una cinta, que le hacía cintura, luego, un corset, de amarrar, y luego, otro corset, con, con una, ah, con, con este, ¿cómo se llama? Con botoncitos, y oreja, bueno, o sea, era una cosa, conmigo no tuvo problema, ah, para esto, el marido de mi primo, me habló y me dijo, oye, ¿quiere que la maquilles con esta paleta de maquillaje? Y le dije, uy, ¿qué crees? Que no la tengo, y me mandaron un tutorial, de una mujer latina, y le dije, ah, ella no tiene los ojos súper chiquitos, eh, a pesar de ser oriental, y de repente le dije, oye, necesito saber más o menos el tono de su piel, tuve que comprar un aditivo blanco, de Criolán, porque dije, con ese aditivo, hasta el blanco que sea necesario, y cuando le digo blanco, hasta donde sea necesario, blanco, eso sí, una piel de la mujer, increíble, pero, pero te tienes que adaptar, y sí, o sea, mi primo me compró la paleta, para que la maquillara con esa paleta, y la maquillé, y ella bien, o sea, toda la fiesta, me dijo, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, batallamos un poco con el peinado, mucho con el peinado, y de hecho en la fiesta, la textura del cabello es súper diferente, en la fiesta, literal, se le salían los pines, pero así de, de resbalarse, entonces, iba yo, y se los metía, y se los cruzaba con otro, y cómo pasaba, no sé, pero ella estuvo encantada, y disfrutó mucho su boda, y bien, son de las peculiaridades, que me ha tocado, alemanas, canadienses, este, japonesa, esas son, blancas, blancas, blanquísimas, perfecto Marta, no sé si quedó, respondida, tu interrogante Anita, para darle, el uso de la voz a Marco, que también tiene por ahí, algunos comentarios que hacer, sí, súper bien, pero, leerla, la pregunta, que tenía Clarita, que la dejamos en el olvido, la de que si no entorpecíamos los fotógrafos, creo que la había respondido durante la charla, ¿no? ¿o tiene otra? Tiene otra pregunta, que es, ¿cuál es el que tiene más reto como maquillaje, o cuál es el que le gusta más, el social, de alta costura, de danza, editorial, ¿qué tipo de maquillaje es el que representa más reto, o cuál es el que le gusta más? Editorial. ¿Es más reto o te gusta más? Es mi reto, porque tiene una cosa ahí más creativa, o sea, y de repente los diseñadores tienen su cosa en la cabeza, y piensan que es muy fácil, y aterrizarla es un relajo, sí, editorial, definitivamente, editorial, porque tienes que entenderle la idea al diseñador, y normalmente es muy complicado. Lo que más me gusta, sin lugar a duda, las señoras mayores, las mamás de las novias, las abuelas de las novias, tienen una belleza que les da la experiencia, y que les da la seguridad y la aceptación, hablando sobre eso, impresionante, y con tres gotas de maquillaje las haces unas reinas, pero tiene mucho que ver con esta ilusión, con esta aceptación, y todo el día, bueno, qué difícil la piel tan, ya con marcas de la edad, ¿no? con arruguitas, con marcas, con manchas, no es tan difícil, no, yo creo que es, la verdad, así siempre lo he dicho, y lo he repetido siempre, las mujeres de edad, son hermosas para este, para mí es lo que más me gusta, me gusta la novia, me gusta, obviamente me encantan las novias, vivir ese proceso es súper lindo, pero lo que más disfruto, a las abuelas, y a las mamás, qué bonito, perfecto, perfecto, Marta, hay más interrogantes, Marco Barradas, Tocayo Carlos Guerrero, y Azdrúbal, tienen preguntas, vamos a darle, ustedes síganle, que mis hijos ya cenaron, perfecto, perfecto, Marco Barradas, te cedemos el micrófono, gracias Carlos, buenas noches, hola Marta, buenas noches, hola Carlitos, ¿cómo estás? Oye, este mira, tengo ahí una duda, que más que duda, es una cuestión de, pues, información, una solicitud de información, a veces en la cuestión de la fotografía, nos piden, este, bueno, que nos cotizan sesiones, ¿no? Y tenemos variación de precios, depende de lo que estamos ofreciendo, y a veces nos preguntan por servicios de maquillaje, y yo he trabajado con un par de maquillistas, pero, la verdad es que, a final de cuentas, siempre, cuando yo soy de intermedio sin saberlo, terminan decantándose por una cuestión más de precio que por el trabajo, y ni siquiera están viendo el trabajo, ¿no? Porque es así como, oye, tienes maquillista, y he trabajado con un par de personas, y lo primero es cuánto cuestan, y si yo tengo nada más de referencia al precio, pues, es difícil que se decidan por otra cosa aparte del precio, y cuando me preguntan por qué hay diferencia de precios, yo la verdad es que no tengo ni idea, digo, o sea, imagino que es por una cuestión de distintos maquillajes ocupan, pero a final de cuentas, pues, vivo en la ignorancia, porque hay mucho detrás de eso, ¿no? Desde la preparación, no sé, la indumentaria que utilizan, las etapas, si se ven antes o no, hasta la experta que está haciendo el contrato, pues, suena lógico, pero ni siquiera lo había pensado, ¿no? Y entonces sí me gustaría saber, digamos, que para no pensar en el precio, y no decir, tengo una maquillista con precio, sino más bien, tengo una maquillista que hace todo esto, ¿no? Y ya el precio que es el último elemento, ¿no? Me gustaría saber esa lista, ¿qué es el todo esto que puedo decir yo como fotógrafo a mis clientes, para que yo venda una mejor idea de un servicio, y no me vaya solamente? Tengo una maquillista que cuesta tanto. Ok. Creo que ya lo hablamos, pero te lo resumo. ¿No? Como hablándolo, como si yo fuera tú, o ustedes, ¿no? Pues, bueno, es una persona puntual, es una persona profesional, tiene equipo de iluminación, que garantiza que tu trabajo, que su trabajo y mi trabajo va a ser bueno, ¿no? utiliza buenos productos, te ayuda en todo el proceso, desde antes de tu boda hasta el día del evento, te viste, te cambia, para que no te despeines, para que no manches el vestido. ¿cuántas veces les ha tocado retocar la mancha color piel en el vestido? ¿no? Yo jamás maquillo el cuello, ni el escote, ni la espalda, de no ser que tengan un tatuaje y quieren que se los quite. La mayoría se casa con tatuaje y todo, o sea, pero más bien es eso, o sea, el trato, el profesionalismo, la puntualidad, el que hay un contrato, que no te van a quedar mal, que utilizan buenos productos, que se hacen responsables, porque yo me hago responsable, y viene mi contrato, si hay una reacción alérgica. Hay gente que no sabe que es alérgica a látex, sobre todo niñas, quinceañeras, yo no ocupo ni esponjas de maquillaje, ni pegamento para pestañas con látex, pero en algún momento, a mí no me pasó, me pasó en el salón donde trabajaba, que empezaron con la esponja, a ponerle la base a la chica, y se la empezó a hinchar. Por el hecho de que estoy casada con un médico, la higiene es súper estricta, para mí, y lo aprendí de él, porque hay cosas que no sabemos, de repente, como maquilladores, y me da a burla pinto, y digo, no sé si les ha tocado, o la maquillo, no sé si les ha tocado, ver las brochas que las abren, y están llenas de polvo, no están limpias, porque ya vienen de maquillar otras quince, o otras cinco, o otras diez, yo llevo sets diferentes limpios, porque no solamente por higiene, aparte, obvio sí, sino porque hay bacterias en mi piel, que en mi piel no dan problema, pero que a una persona le pueden provocar hasta una parálisis facial, les doy esta información, que yo no sabía que me dijo mi marido, ¿ok? Cuando tengo mucho trabajo, yo voy en el auto limpiando, con un limpiador en seco, mis brochas, que voy a ocupar para la siguiente clienta, cuando ya me acabé el arsenal que llevo, porque a veces no me son suficientes, o porque a veces me salen más clientas en el camino, de que la tía no quería, pero la me la roba sí quiso, ¿no? Entonces, sí, tiene que tomar en cuenta ese tipo de cosas, que tú puedas recomendar a una persona, que sí, yo la verdad, yo siento, no sé si ustedes han escuchado cuánto cobra, pero un maquillador aquí en Jalapa, te puede cobrar por una novia, cinco mil pesos el día del evento, y cinco mil pesos su prueba, y obligatoriamente en el contrato, le tienes que llevar tres personas más, a las cuales van a pagar mil quinientos pesos por peinado y maquillaje. En mi caso, hablando de mí, un maquillaje social, yo lo cobro en ochocientos pesos, ¿sí? Social, un maquillaje de novia, son tres mil quinientos pesos, que no está tan descabellado, y aparte son mil quinientos el día de la prueba, y dos mil pesos el día del evento, y el día del evento, yo me transporto a donde ella quiera, su casa, la casa de la abuela, el hotel, o lo que sea, si es fuera de Jalapa, una de dos, o me mandan transporte, o cobro doscientos pesos extra, dependiendo también qué tan lejos, ¿sí? Cobro doscientos pesos extra. Claro, claro, se entiende, sí se entiende, ¿no? Los viáticos, gasolina, transporte. Ajá, cobro doscientos pesos. Es igual nosotros como fotógrafos. Exacto, doscientos pesos extra por servicio, ¿ok? O cien pesos extra, si son muchas, porque digo, me voy ajustando, si es una novia, y son diez damas, si se casan en la tarde, noche, sí lo hago. De día, no maquillo más de cinco personas. A mí no me interesa hacer maquila de maquillajes, y estar como loca. Prefiero tomarme mi tiempo, también para lo que decía Oli, poder rectificar mi trabajo, si alguien no está a la novia, ya sé cómo lo voy a maquillar. Ya tengo un precedente, y a veces, me cambian de opinión a la mera hora. Pero bueno, es válido, y son pequeños detalles, ¿no? Este, pues eso, o sea, realmente, que ustedes se acerquen a personas, que conozcan, que vean su trabajo, y que se puedan comunicar con ellas, para saber cómo trabajan. Digo, en este momento, ustedes ya saben cómo trabajo yo. Sí, pero para mí es muy buena referencia, el que me digas todo esto, en realidad, no tenía yo ni idea que llevabas iluminación aparte, por ejemplo, pero suena muy lógico ahora que lo dices, y también a mí me da una herramienta, porque desde que yo puedo plantearlo, en un posible escenario, ya habla de una preparación mucho más amplia, y ya marca un punto de diferencia con otros servicios, ¿no? Entonces, es el tipo de información que a mí me es útil para, precisamente, proyectar. Así, no tengo una maquillista que cobra tanto, en lugar de esos tengo una maquillista que lleva muy buen material, que lleva su propia iluminación, para garantizar que más por contrato va a ser puntual, que además, pues ya tengo una serie de elementos que a mí me permiten proyectar mejor, pues, un servicio, ¿no? Y no nada más decir, pues sí tengo a alguien con quien he trabajado, y pues igual que con nosotros, ¿no? No es el precio lo importante, lo importante es lo que estás dando como servicio, pero tienes que conocerlo para poder compartirlo con el posible cliente. Gracias. Y creo que a final de cuentas... Aparte, aparte otra de las cosas, con ustedes los fotógrafos, este, siempre llevo como a una negociación, ¿no? O sea, no trabajo con fotógrafos, y no lo he hecho, no lo pienso hacer jamás, de hacer paquetes donde incluyan, porque de repente se prestan malos entendidos y malas amistades, porque, digo, ustedes pueden cobrar 5 mil pesos por mi maquillaje, y a mí me dan mis 3 mil dinero, y yo no tengo ningún problema, pero a mí me afecta, porque la gente cree y entiende que yo cobro 5 mil pesos por una novia, ¿me explico? Sí, claro. Tampoco trabajo por... O sea, yo trabajo por mi cuenta, y tampoco paso... Ah, si tú me mandas una clienta, yo te doy 500 pesos, ¿no? Este... Si me consigues que la clienta y las damas se arreglen conmigo, te doy tanto, porque yo respeto mucho su trabajo, el trabajo de ustedes, y de la misma forma, me gusta que se respete el mío, y ustedes tienen sus precios y yo tengo los míos, ¿me entienden? Sí, yo creo, Marta, que a lo que se refiere Marco, más que nada es a ese profesionalismo, a esa expertise que necesitamos del otro lado, a la hora del maquillaje, para garantizar también nosotros un buen trabajo, y que a final de cuentas, la novia, la quinceañera, la chica a retratar, quede contenta con las fotografías, precisamente por lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Porque se hizo un buen trabajo de maquillaje. Creo que por ahí va el tema, ¿no, Marco? Sí, sí, en realidad ha sido que a veces tengo una sesión, que no tiene nada que ver con boda, pero termina gustándole a mi cliente una sesión familiar, y me dice, oye, por cierto, hay una boda, ¿no? En dos meses se casa mi primo, y yo la puedo escribir, le digo, sí, claro, lo cubro con gusto, y por cierto, no tienes contactos de maquillaje, y pues, realmente yo me he sentido desarmado, porque le digo, sí he trabajado con un par de maquillistas, nunca ha sido una cuestión de que le incluyan mis paquetes, pero cuando me preguntan, ¿cuál me recomiendas? Yo no tengo más parámetro que la experiencia propia, y desconozco qué trabajo hay detrás, ¿no? Y a mí personalmente, desde el punto de vista de fotógrafo, pues es frustrante que decidan, una persona que no conoce mi trabajo, decida si me contrato, ¿no? Por el puro precio, ¿no? Cuando ni siquiera ha visto mi trabajo, y no sabe todo lo que hay detrás, la preparación, el equipo, todo lo que pueda haber detrás, entonces a mí también me... En eso, eso nos pasa totalmente a todos. Pero si yo tengo más información respecto a tus servicios, yo ya no estoy vendiendo un comparativo de precios, ¿sabes? Yo ya puedo decir, mira, conozco a una maquillista que tiene estos servicios, este es el contacto, y tendrás que ver con ella el costo, pero yo te puedo decir que maneja cierto, pues maneja un nivel de profesionalismo, porque ya hay contrato de por medio, ya hay una cuestión de equipo profesional, lleva su propia iluminación, entonces todo este tipo de elementos es lo que puede dar una mejor imagen, ¿no? De un servicio en total. Entonces, en ese trasfondo de la pregunta, yo no sé cómo vender ese servicio, o no es mi área, pero tampoco yo desconocía que vea de por medio esos elementos, y ahora, pues está padrísimo que ya lo tengo. Y aparte tampoco como que no te corresponde, pero sí le pueden aclarar, mira, yo he trabajado con tal persona, y el resultado es bueno porque nos comunicamos, porque ella ocupa una iluminación para maquillar, y entonces ella sabe qué luz voy a ocupar yo, etcétera, etcétera, o sea, tengo una comunicación con ella y me gusta su trabajo. A esto también quería ir con los fotógrafos, de repente me dicen, oye, ¿cuánto me cobras por esto? Este, para hacer una sesión. Yo a los fotógrafos, la verdad es que me cuesta cobrarles, este, porque para mí es un trabajo, experimento mucho, este, experimento mucho trabajando con fotógrafos, me doy la oportunidad de hacer ciertas cosas para ver que funcionen, y ellos mismos me dicen, oye, es que no funcionó, ay, no te preocupes, lo podemos volver a repetir, así con tu modelo, ¿no? Cuando, cuando estamos haciendo como estos trabajos que no son cobrados para nadie, sino que estamos como echando disparo, este, un shooting, de este, casual de que nos ponemos para trabajar juntos y hacer un proyecto, ¿no? Y llevo mis cosas y ahí corregimos, me dicen, ah, mira, ahí está perfecto, ¿no? O es lo que yo quiero, etcétera. O sea, que cuando quieran, perfecto, Marta, pues creo que, cuando quieran, estoy a sus órdenes. Creo que sí te vamos a tomar la palabra, Marta, para ir planeando con el colectivo, con las fotorreuniones, algo al respecto. Hay más interrogantes, Tocayo, Carlos Guerrero, también tiene por ahí una pregunta, y continúa Azdrú Balgalindo, le damos la, uso de la voz a Carlos, Tocayo, adelante. Hola, buenas noches. Hola Martita, ¿cómo estás? Gusto en verte. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Hace rato mencionaste que tú no trabajas el maquillaje de, bueno, no te gusta trabajar tanto el maquillaje de certamen, este, ¿hay algún maquillaje, que no harías? ¿El tipo de maquillaje o estilo que de plano harías? ¿Sabes qué? Este, de plano, ¿no? Me agarras en curva, fíjate. Este, algún tipo de maquillaje que no haría, pues la verdad no. No soy muy buena para el face painting, por ejemplo, pero le hago la lucha. ¿No? La, este, no se vayan a ofender, es chiste local, por favor. No me gusta hacer pandas de talavera. Lo hago, lo hago con mucho cariño para quien me lo pide, pero la verdad es que a mí la época de Catrinas me enferma demasiado. Este, no me gustan los pandas de talavera. hago maquillajes cuando me los piden, pero le digo al fotógrafo o le digo a la chica que se va a caracterizar. Yo no hago pandas. O sea, yo te puedo hacer una cosa así, con una cosa negra más grande, y te puedo poner brillitos y pintarte la calavera, o sea, los dientes de calavera y la, y la nariz. Lo mejor es más beauty. ¿Por qué? Porque no me identifico. Lo veo y no me, lo veo y no me gusta. Y, y, y como ya les dije, tengo ahí con algo, con mi, con mi perfección, que no, que no sé manejar todavía muy bien, pero en verdad es una época donde dicen, vas a tener un chingo de trabajo. Eh, no. 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 Te puedo hacer la mitad de la cara si quieres. Y yo lo. Como, como calaverita, pero el otro te lo voy a hacer más beauty. O sea, sí experimento. ¿Mande? Tenemos la fortuna de trabajar contigo y conocemos que, que incluso trabajamos con un maquillaje de Catrinas, eh, hecho por ti, y efectivamente no trabajaste los colores. Bueno, vaya, el maquillaje característico, ¿no? Sin embargo, este, por ahí debo tener el, 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 la forma, la foto, la foto del, del trabajo que, que hiciste. Este, la busco y en un ratito si quieren la, la comparto para que, para que la vean, ¿no? Perfecto, perfecto. Nos están quedando 10 minutos, chicos. Este, para que si alguien más, después de que termine Carlitos y, Azdrúbal tiene alguna pregunta, la tenga por ahí puesta. Eh, perdón, Dejense, déjense. No, adelante, adelante ya. Es cierto. Muchas gracias, Marta. Gracias, Carlitos. Azdrúbal, este, por ahí queda el micrófono abierto para ti. Sí, gracias. Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Azdrúbal, ¿cómo estás? Bien, gracias, Gustavo, saludarte. Igualmente. Tiene tiempo que no te veo en persona. Tiempo. Bueno, a todos no los he visto en persona, no sé para ustedes. Sí, bueno, también, aparte de eso. Bueno, oye, mi pregunta va encaminada a, este, en relación al modelaje. Me comentabas en alguna ocasión que, anteriormente modelabas y, bueno, no sé, actualmente lo sigues haciendo, ya no, este, o nada más, o de lleno te has dedicado más a lo que es, este, el maquillaje. Este, sí, maquillaje. Modelé un tiempo, este, cuando estuve en España, les llamó mucho la atención, mi cara no es como muy común, y les llamó, y era yo extremadamente flaca, pesaba 38 kilos, obviamente bailarina y estaba muy musculada. Entonces, en algún momento, algún fotógrafo, trabajé con él, y luego tuve la fortuna de hacer una sesión, con unos collares, hechos por un, joyero mexicano, escultor, que, eran con puras piedras, jade, jade rosa, que el jade rosa era japonés, pero él lo volvió como, muy mexicano, los joyares muy grandes, y ésta se expuso en, en la ONU. Este, he modelado para algunos amigos y para algunas parientas, que andan por ahí. me gusta el modelaje, y, y lo intento hacer, tiene mucho que no lo hago, he perdido un poco como de callo, en el asunto, la foto, que ustedes ven en el flyer, que hizo Alex, la tomó Adri, este, y fue una vez que iba llegando de un viaje, y no iba morena, iba negara, y el cabello anaranjado, de que se me decoloró, de la alberca, de la playa, por eso, es en blanco y negro, y le tengo que tener un chorro de edición, porque en serio tenía la piel tostada, y este, si lo hago, me gusta, tengo un proyecto por ahí, también modelé para Alex, bueno, modelamos toda mi familia para Alex, es una sesión, que ojalá se las enseñe a Alex, súper bonita, que nos costó canas verdes, más a él, que paciencia, porque mis hijos, exactamente ese día estaban, infernales, normalmente son tranquilos, y mi marido, hicimos una sesión, súper bonita, este, mi marido se presta mucho también, somos una familia que nos gusta, que nos fotografíen, y no fotografiamos tan mal, ¿es una que hicieron en la laguna? Sí, con unas faldas, he visto, con unas faldas rojas, esa, esa es mi familia, y este, este, sí, trabajé como modelo, y trabajé, este, también dos veces en la Ciudad de México, hice una pasarela, este, para un diseñador mexicano, porque nos, nos iban a escoger a las bailarinas, a Bellas Ames, entonces, cerré la pasarela, tiene mucho que ver, esta sagra de bailarina que tengo, soy como muy moldeable, y soy como muy artística, entonces, sí, me gusta, me gusta, me gusta, gracias, y pues cuando me inviten, pues yo voy con mucho gusto, y claro, perfecto, este, amigos, nos quedan cinco minutos, veo por ahí conectado todavía, Rafa Campillo, Araid, Alex, no sé si alguno de ustedes, tenga alguna pregunta para Marta, aprovechenla, es toda su disponibilidad, por favor, ¿quién dice yo? Marta, ¿qué tal? Soy Alex, hola Alex, ¿qué consejos o sugerencias, nos darías a los fotógrafos, y a las modelos o chavas, que nos van a ver en el canal de YouTube? Ah, lo vas a subir a YouTube, qué interesante, ahí vamos a estar en YouTube, pues, pues mira, a los, a los modelos que se preparen, que se preparen ser lindo, ser bonito, o ser diferente, no, ahora ya el modelaje ha cambiado, mucho, vamos un poquito, vamos como 10 o 15 años atrasados de Europa, pero ahora ya, en las grandes firmas, ya no son aquellas mujeres de 1,75, de rostros de muñeca, con 14 años, ¿no? Ya se está abriendo más hacia personas bajitas, hacia otro tipo de rostros, hasta otro tipo de etnias, hasta defectos, o enfermedades, por ejemplo, hay una... Y las tallas grandes, ¿no? Ajá, sí, este, y las tallas grandes, que antes eran tabú. Exacto, de hecho, ya hay una gran industria de la moda, este, full size, entonces, hay una modelo muy famosa que tiene vitíligo, y es muy famosa, y gana muchos millones, pues realmente es actitud, actitud y preparación, estudiar, respetar, respetar a la gente con la que trabajas, este, respetar a tu fotógrafo, respetar a tu styling, respetar a tu maquillador, para que se pueda hacer un buen trabajo de equipo. Igual, para los fotógrafos, cuando se hace un grupo, todo fluye, yo creo que les ha pasado a todos en algún momento. Cuando todo está bien organizado, cuando hay plática real, cuando no hay esta, este egoísmo, este ego, que cada quien hace su trabajo, y se sabe escuchar, porque si a mí un fotógrafo llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que la pestaña se ve rara. Ay, a ver, o sea, la que pega la pestaña soy yo, no, no, la despego, la vuelvo a pegar, digo, a ver, checa, no, pues no me gusta, ah, pues la quito y la cambio por otra, no, este, hay gente que sí se ofende, a ustedes también, de que, oye, este, ¿te vas a apurar? No, o sea, yo creo que esto es un trabajo de equipo, cuando se quiere tener un buen producto, es un trabajo de equipo, de respeto, y mientras más respeto y comunicación haya, y dejemos el ego a un lado, así siendo la mejor maquilladora, el mejor productor, el mejor fotógrafo, el mejor peinador, siempre preparación y respeto, yo creo que eso es básico, y comunicarse, y comunicarse, comunicarse, y, y buscarse un buen equipo, yo, bendito Dios, tengo la fortuna de haber hecho muy buen equipo con los fotógrafos que he trabajado, a veces, que no es parte de mi trabajo, me salgo, me acabo de vestir a la novia y todo, y les ayudo a acomodar la cauda para la foto, el ramo como va, que agarre bien la, etcétera, o sea, yo sí me quedo como ayudar un poco cuando el fotógrafo me lo permite, es eso, es trabajo de equipo, porque aparte, las fotos también son parte, lo que, el resultado de la foto también es parte de tu trabajo, ¿no? Efectivamente, sin duda compañeros, el tiempo se ha agotado, sin duda, quedaron, quedaron muchas preguntas ahí en el tintero, pero ojalá, en algún momento, sí, te vamos a volver a invitar, inclusive a las fotorreuniones, yo quisiera darle el uso de la voz finalmente a Alex, para que nos mande un mensaje final, y bueno, damos por concluido a esta charla con Marta Mora, muchas gracias por esta participación, muy aleccionadora, un placer conocerte, y bueno, dejo a Alex para la despedida, ¿sí? Muchas gracias Carlos, Martita, muchas gracias la verdad por la participación, te lo agradezco mucho, sabes que te quiero un buen a ti, al doctor, lo estimo muchísimo, un saludo hasta allá, hasta el norte, al buen doctor, ahí me lo saludas. Claro que sí. Sí, fíjate que tenemos proyectos a futuro, ahorita con la pandemia hemos realizado algunos ajustes, algunas cosas que se van a modificar, y sí nos gustaría invitarte también para que, si es posible, platicáramos acerca de un taller para la chava, las modelos que también necesitan consejos, necesitan sugerencias, necesitan opiniones de una profesional que es como una persona como tú, y bueno, ya estaríamos platicando, la verdad, muchísimas gracias, el video se va a subir a YouTube para que la gente te cheque, cheque tu trabajo, si es posible, nos puedes regalar tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar, Martita? Es súper difícil, es mi nombre, Marta Mora Makeup, y en Instagram es mmartmakeup, también, pero si ponen Marta Mora Makeup, sale todo, ahí sale mi Twitter, que no lo ocupo, sale mi Instagram, y mi Facebook, tengo dos, el personal, y el de trabajo, pero por ahí aviéntenme un mensaje así de, soy del grupo de fotografía, y con gusto los acepto del personal, en el personal no acepto a casi nadie, el de trabajo no lo manejo yo todo el tiempo, entonces, pero ahí mándenme un mensajito para aceptarlos, con mucho gusto, estoy a la orden de ustedes, miren, esta es mi cosita chiquita, y pues eso, cuando gusten, pues ahí estoy, mi teléfono, si lo quieren apuntar, no te necesitan, todas mis redes sociales, es público, 6441 400671, si les marco, no los voy a extorsionar, casi siempre mando mensajes así de, oigan, soy yo Marta Mora, porque luego creen que los voy a secuestrar, pero no. Muchas gracias Martita, yo la verdad, sí sugiero su trabajo amigos, los que nos están escuchando y viendo, la verdad, la verdad es una persona súper profesional, he quedado satisfechos, es de las pocas personas que sabe conectar con mis locuras, y yo se lo agradezco muchísimo, pues ya que pase la cuarentena, cuarentena y decimos algo Martita, ¿no? Sí, vamos a fotografiarnos todos, aparte aprovechenme porque he bajado como 10 kilos, por si quieren que modele, estoy hecha una flaca, ok amigos, seguimos, quiero mencionar que el jueves tenemos a Olita, Olita a las 8 de la noche, donde nos va a hablar acerca de las cámaras fotográficas instantáneas, también como su trayectoria en la fotografía, este va a estar bien interesante, la cita es igual a las 8 de la noche el jueves, el viernes recuerden que tenemos el reto fotográfico, y también crítica fotográfica, ¿en qué consiste el reto fotográfico? Se nos ocurrió hacer y romper esquemas, ¿no? Hacer un autorretrato conceptual, sabemos que siempre hacemos la misma foto, ahora queremos romper esquemas, queremos que trabaje la mente, que esta cuarentena sea muy especial, y al parecer Indra Arres va a ser la jurado, que va a elegir la foto ganadora, que va a llevar un pequeño presente por parte del colectivo, esperemos puedan participar amigos, va a estar bien interesante, pues ahora sí a trabajar el hámster, para que salga bien chida la foto, Indra Arres va a ser la que va a calificar la fotografía, y también vamos a tener la participación de todos, en cuestión de los que quieran subir fotografías, si podamos analizarlas, y hacer una crítica constructiva para crecer, en este rollo de la fotografía, el domingo que viene tenemos a Marco Barradas, a ver si nos pueden acompañar, en punto de las 7 de la noche, va a estar súper interesante, tiene cosas bien chidas que nos puedan, él nos va a compartir o transmitir, está bien metido con la fotografía de paisaje, y en eso en especial, que es astronómica o la de estrellas, va a estar bien chido, entonces les pido que si gustan, inviten a su gente, va a estar bien interesante, sale amigos, pues yo creo que, para no chocarlos, le cedo la palabra al buen Carlos, que agradezco su apoyo, estuvo bien chida la entrevista, me interesó mucho tu historia, Martita, yo no conocía muchas cosas de ti, que la verdad me quedé asombrado, y vamos a ceder la palabra al buen Carlos Villalobos, para que finalice esta hermosa sesión, muchas gracias amigos. Gracias Ale. Muchas gracias Ale, pues finalmente amigos, agradecerles el haberme soportado, Marta, pues aquí tratando de cubrir, los zapatos, grandes de Héctor, que hoy no pudo acompañarnos, como moderador, pero bueno, lo hacemos con mucho gusto, participando, conociendo, no tenía el gusto de conocerte, te escuché desde el primer momento, y te sentí muy profesional, creo que los demás que estuvimos en la charla, por igual, y bueno, seguramente, de aquí para el Real, saldrán cosas interesantes, yo creo para todos, en compañía tuya, un saludo a la pequeña, que está por ahí, y bueno, amigos, recordarles ahí, ya nada más, las citas que tenemos con Oli, y las citas que tenemos ahí, con Marco, y el fotorreto del viernes, simple y sencillamente, darle las gracias, y pues hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, amigos, un abrazo. Espero verlos pronto. Bye. Abrazos. No salgan, por favor. No. No salgan. Adiós, buenas noches. Gracias, Adriana, acuérdate mucho.